Bien, vamos a saltearnos esta tanda porque tenemos otro compañero en línea que queremos presentar y queremos aprovechar. Nos quedan más o menos 35 minutos de programa y vamos a aprovecharlo a full con este nuevo invitado. Marcelo, lo puede presentar por favor. Bueno, tenemos invitado a un viejo compañero, no viejo sino de largo trayectoria. Hace mucho que es joven. Hace mucho que es joven, gran compañero, además de ser abogado, periodista, ha sido diputado y es un gran conocedor de la realidad mexicana. Estoy hablando del querido amigo Oscar Gallego González. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Hola, Marcelo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, estamos aquí bastante... te llamamos antes pero sabíamos que estabas manejando y no podías hablar. Porque estábamos con otro amigo común, con Carlos Raimundi, que también te quería saludar en el cruce. Pero se tuvo que ir así que te dejó un gran abrazo. Y entonces estamos aquí con Guillermo Varela y con Rubén Fanesi para que nos cuentes un poco tu visión del proceso mexicano. Que sabemos que sos un profundo conocedor como buen Argelmex. Que además él no fue un exiliado cualquiera, sino fue un exiliado que tuvo la responsabilidad de ser secretario de Redacción de un Diario en México. Así que... Bien. Hoy decía en mis redes que publiqué la portada, la tapa del Diario La Jornada en México, donde yo trabajé en el pasado. Sí. Y dije que lamentaba no haber estado anoche, anteanoche en la mesa de Redacción, para decidir sobre esa tapa, porque no sé si ustedes la vieron. Es una tapa extraordinaria donde aparece la nueva presidenta, la presidenta electa, Ricardo Argelor. La espalda con el puño cerrado frente a una enorme multitud en el Zócalo. Me parece que es una imagen impactante, no solo desde el punto de vista estético, sino desde el punto de vista político. Pero, ¿qué te parece? Una foto de esa... de una mujer además, ¿no? Porque no es poca cosa en México que haya sido una mujer la ganadora de las elecciones, ¿no? Sí, porque es proverbial que México es una sociedad que tiene un componente machista muy fuerte. Y eso surge de la vida cotidiana, de la literatura, del cine. Hay miles de constancias de que ese es un estilo, digamos, que está en decadencia y en proceso, pero... Pero que todavía existe. Pero todavía existe, además es el país católico más grande del mundo, más poblado del mundo. En fin, todos son elementos que conducen a que el hecho de que una mujer sea presidenta, que sea electa presidenta, es muy significativo. Pero además una mujer de izquierda. Sí, sí. Pero además una mujer científica. Pero además una mujer proveniente de una formación política abiertamente marxista. Entonces son demasiadas, digamos, las pautas novedosas que tienen. Y en realidad, cuando hablamos de Claudio Acelón, tenemos que hablar de su numen político, que es el verdadero constructor de esta opción, que fue Andrés Manuel, que es Andrés Manuel López Obrador. Con una increíble gestión, haciendo un equilibrio digno de un malabarista, ¿no? Mira, resistiendo una ofensiva permanente, sistemática, brutal y total de todos los factores tradicionales del poder económico y un embate del sector mediático feroz, que no viene de hace poco, sino desde el comienzo de su carrera política. Como todos sabemos, López Obrador se inició en el PRI, en el viejo PRI, diríamos, de sesgo populista, para hablar con un término que se usa mucho últimamente, y del PRD, el Partido de la Revolución Democrática, ambas fuerzas políticas originariamente progresistas, que, por supuesto, terminaron sus jugadas por las ideas y los intereses y el dinero del neoliberalismo, y abandonaron su rol histórico. Tanto el PRI, el partido que gobernó 70 años, como el PRD, que fue el partido de la renovación progresista de hace 30 años. Pero bueno, él tuvo el valor de resistir todas esas ofensivas. Tiene una historia realmente mítica, ¿no? Fue víctima de todo tipo de fraudes electorales, tanto en su estado, en el estado de Tabasco, como en la Ciudad de México. Y protagonizó y encabezó marchas tipo Éxodo de Jujuy, con miles y miles, sobre todo de campesinos, que los fueron acompañando en todas esas actividades de resistencia, de denuncia, y los que fueron consolidando un liderazgo imbatible, que ahora va a continuar seguramente, Claudia Sheffield, con otro estilo, con otro perfil. Pasamos de un dirigente de mestizo, de origen mestizo, de un estado tradicional, interior, a una dirigente de una formación sólida, universitaria, académica, científica y urbana, digamos. Entonces, ahí está la variación, el cambio. Pero bueno, el cambio también es enriquecedor, porque son fines complementarios. ¿Hay expectativa de que haya una vuelta más de rosca en el gobierno mexicano a partir de ahora, con posiciones tal vez más profundas, vistas desde el marxismo que practica la nueva presidenta, no? Sí, bueno, porque la gran enseñanza, es una enseñanza para toda América Latina y para Argentina en particular, la gran enseñanza de este triunfo de Claudia Sheffield y del éxito de López Obrador, que se retira con más del 60% de imagen positiva, una situación totalmente inédita en América Latina y en cualquier otro país, es que se queda demostrado que las políticas de moderación, las políticas de alinearse en el centro político para, digamos, acomodarse a los tiempos del neoliberalismo y de la globalización en el mundo, no necesariamente dan resultado. Y de hecho, al revés, el hecho de que nunca se han moderado, de que nunca han centrado, de que siempre se han mantenido en una posición, digamos, de hecho radicalizada en muchos de los problemas, los ha llevado al éxito. Yo creo que esa es la gran enseñanza o una. Hay muchas enseñanzas de lo que es Morena, López Obrador y este triunfo. Pero uno de esos, para mí, uno de los más significativos es que hay que terminarla con la idea de que moderando las aspiraciones, de que limitando los objetivos, recortando los programas, cediendo a los poderes fácticos, negociando con el poder económico, con el fondo, que de esa manera se va a sobrevivir. Los regímenes populares o de origen popular o con el voto popular, cuando tienen, cuando tienen esa debilidad, ese impulso conservador que los gana. Tuvimos una experiencia muy reciente con nuestro propio gobierno, de Alberto Fernández, obviamente. Que cedió, 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 no hizo nada de lo que se debía hacer y terminamos afaltando el camino de la ultraderecha. Entonces yo creo que la experiencia de México, lo que demuestra es totalmente lo contrario. Que si uno se mantiene, de acuerdo a la promesa electoral, el programa, los objetivos reales, eso fortalece, no debilita. Lo que debilita es ceder, 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 autolimitarse, autorecortarse, caer en todo tipo de temores frente al establishment, porque el establishment, la derecha, la ultraderecha, el poder económico, el poder mediático, es impiadoso. Es impiadoso. Entonces, obviamente, al que cede, lo estrujan y lo liquidan. Y yo creo que esta es una de las grandes experiencias que nos da las elecciones del domingo pasado. Coincidimos totalmente. Te saluda Guillermo. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Mira, yo, vos sabés que accedí a leer La Jornada leyendo las notas de Estela Caloni, una gran compañera que durante muchos años escribió allí. Inclusive, no soy el único, modestamente, sino Hugo Chávez también accedió a conocer a Estela a través de sus notas, ¿no?, en La Jornada. Y Fidel Castro. Y Fidel, y Fidel también. Sí, señor, sí, señor. Los tres fueron amigos de ella. Sí, exacto. Ahora, Claudia, vos sabés que cumple, creo que ahora, el 24 de junio, cumple 62 años. Es relativamente joven. Y ella, yo accedí a un documental, que creo que se lo mandé a los compañeros también, en el que ella relata un poco su trayectoria, su vida. Y el primer recuerdo político que tiene, ella tenía seis años. Es la famosa masacre de Tratelolco, ¿no? La agresión a los estudiantes de 1968, ¿no? Que hubo varios muertos y demás. Sí. Es su primer dato político y tenía apenas seis años de edad, ¿no? ¿Cómo definirías? No sé si la conocés personalmente, pero ¿cómo la definirías a Claudia desde el punto de vista de su carácter político, digamos? Se parece a... Yo, por ejemplo, algo que yo noté siempre en AMLO, que me llamó mucha la atención, que se lo ve un hombre muy determinado, muy resolutivo, que toma resoluciones, pero que no utiliza un tono de barricada. Es un hombre que habla serenamente, tranquilo, en contraste con otros dirigentes que conocimos, ¿no? Que eran más exaltados o más grandilocuentes, ¿no? Bueno, hay varias claves para... Son muy diferentes, el uno de la otra. O ella de él. Muy diferentes en personalidad, en trayectoria, en apreciaciones. Bueno, hay un caso que fue muy conocido, por ejemplo, en el tema de la pandemia, mientras el presidente López Obrador decía que no había que usar barbijo y nada por el estilo, ella se entrevistaba con él, siendo ella jefa de gobierno de la ciudad, con el barbijo. Y hay fotos que son muy emblemáticas, donde él está sin barbijo, hablando con Claudia, que está con barbijo. ¿Qué indica eso? Indica que hay una determinación de su voluntad política, de que ella es la discípula, en el sentido político general, de López Obrador y su continuidad, pero no es igual. El estilo, que para la gente le parece cancino, tranquilo, digamos, con cierta dosis de personalidad ligada a los indígenas, a los justicios, a los provincianos, ella es todo lo contrario, es una señora científica, profesión, no es poco la diferencia entre una persona que ha hecho siempre tarea social y política en el interior, en zonas remotas del interior, en el estado de Tabasco, estado muy postergado, y la formación de una señora que viene de una familia de clase media más bien alta, originaria del Partido Comunista, y el recuerdo de ella de la masacre de Tlatelolco tiene que ver con que sus padres participaron de la rebelión estudiantil del año 68, así como ella participó de las rebeliones estudiantiles de los años 90. Hay una foto emblemática de ella en Stanford, ella estudió en Stanford, cosas muy habituales entre la clase media alta de México que estudian en las universidades norteamericanas, también europeas, pero sobre norteamericanas, hay una foto donde ella también está con un cartel que dice democracia ahora por un comercio justo que es durante la visita de Carlos Salinas de Mortari, el presidente neoliberal del PRI, a Stanford. Así que son muy similares en las concepciones político-ideológicas y muy diferentes en las actitudes, en los perfiles personales, en la retórica, en la oratoria, y hay cosas muy importantes, por ejemplo, la desaparición virtual durante todos los festejos del triunfo de Claudia, de López Obrador. No estuvo, no estuvo para nada. Porque, no estuvo para nada, pero obviamente no es casual ni está poco que estén peleados, es que es una decisión política. Aparte anunció su retiro de la actividad política al día siguiente, ¿no? México tiene una, entre muchas desventajas, tiene una gran ventaja, que es que la Constitución prohíbe la reelección, no solo del presidente, sino de prácticamente todos los funcionarios. Y los diputados y legisladores y senadores deben dejar pasar un periodo intermedio para volver a ser parte del poder legislativo. Así que, es muy curioso esta situación que se está viviendo, pero sobre todo es muy original, porque es una sucesión que es a la vez tiene una cierta disrupción. Por el hecho, obviamente, de que ella es mujer, de que es científica, de que es urbana, de que, obviamente, es más cosmopolita, López Obrador se niega a salir del país. López Obrador prácticamente vino una sola vez a Sudamérica en todos sus seis años de marzo y vino por una circunstancia. Fue a Chile y nada más que a Chile a un homenaje a Salvador Allende, porque él tiene, digamos, una debilidad especial, llamémoslo así, o una admiración esencial por Salvador Allende, lo cual es muy común entre la izquierda mexicana, ¿no? Sí, lógico. Lógicamente. Obviamente. Pero él vino es un poco lo que era Néstor Kirchner, en ese sentido, que tampoco había viajado prácticamente nunca, fue de la Argentina cuando llegó al presidente. Bueno, en este caso también denota una personalidad, no, a ver, no viajar al exterior, viviendo en la frontera de Estados Unidos, es como una curiosidad. Y el otro tema es cómo fue enfrentando todas las cuestiones precisamente con Estados Unidos, ¿no? Es muy difícil ser presidente de México y tener a Estados Unidos al lado. Lo han podido resolver con una gran única política y también con esa parcimonia aparente que tiene un elemento que es la persistencia perpetua de la política exterior. Lo que tiene López Obrador es la expresión, en ese sentido no ha habido muchos cambios, esa política viene de la época del general Cárdenas y se mantiene, que es la política exterior. La independencia con que se mantiene, por ejemplo, hace 60 años, México se niega a participar del bloqueo a Cuba. Han cambiado absolutamente los gobiernos, de signos incluso, pero la política exterior es tan consistente en el plano exterior del derecho de asilo. Y fíjense que en este momento México ha roto relaciones con Ecuador porque irrumpieron violentamente para secuestrar de la embajada mexicana en Quito al ex vicepresidente del Ecuador. Bueno, tienen, digamos, ciertas pautas de conducta, la política de asilo básicamente, que son inmodificables, hacen casi al ser nacional. y ahora la gran ventaja es que por primera vez en la historia Morena tiene la mayoría en los dos poderes del Estado va a tener el Ejecutivo, el Senado y la Cámara de Diputados con mayorías especiales, con las mayorías especiales que requieren, que se requieren para la reforma constitucional. Entonces, creo que el episodio es histórico, que la verdad que hay que celebrarlo y reitero lo que dije al principio, es una gran enseñanza para América Latina, para el mundo y sobre todo para Argentina, para que abandonemos esa medianía, ese temor, esa moderación extrema que realmente no conduce a nada. Sí, conduce a fracaso, en realidad. Sí, conduce a fracaso. Oscar, no puedo dejar de preguntarte, ya que incursionaste en el tema de la tradición diplomática mexicana, que sabemos que traspasó la distinta ideología de los gobiernos. Entre las características que tiene Claudia, aparte de todo lo que vos marcaste, también es de origen judío, ¿no? Sí. Entonces, hay una inquietud en ciertos sectores acá de la Argentina, sectores políticos pro-palestinos, en defensa de que sea un Estado y que se lo reconozca y contra el gobierno de derecha de Israel, que tienen algún temor sobre su posicionamiento en ese sentido. ¿Vos tenés información sobre eso? No tengo información, pero tengo una percepción. Primero, pertenece a una familia de origen judío que nunca fue, tuvo ningún tipo de motivación religiosa. No se le conoce. La madre es judía, porque está en discusión si la madre era judía. Sefardita, según dicen eso. Es de búlgara, o sea, de origen búlgara. Ustedes saben que cuando los judíos españoles fueron echados en 1492 por los reyes católicos, por un episodio, muchos de ellos fueron a parar a Bulgaria. Por eso en Bulgaria todavía quedaron algunos enclaves donde se habla ladino, que es el español. El ladino, claro, los ladinos. Exactamente, bueno, pero ella es de origen lituano el padre, de origen búlgaro la madre. No se le conoce ninguna declaración a favor del sionismo, ninguna declaración en contra del pueblo palestino. Yo no tengo ninguna duda de que además la política exterior mexicana es totalmente contradictoria con lo que está sucediendo en casa y con la política que tiene el reino. Así que en ese sentido yo duermo absolutamente tranquilo. Entiendo la preocupación, pero creo que es parte también de un prejuicio que tenemos que agotar. Probablemente. Probablemente. Y también a AMLO se ha referido a ese conflicto tomando posición palestino. No, por supuesto, que él siempre... No se va a contradecir el anterior. No, no, además la comunidad judía de México, a diferencia de la nuestra, que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial siendo una comunidad progresista, esforzada, trabajadora y básicamente comunista. Allá es una comunidad muy pequeña y en el caso particular de ella los padres fueron siempre militantes del Partido Comunista mexicano y de sus sucesivas transformaciones. Así que el hecho de que su identidad cultural, llamémoslo así, o sus ancestros, sea judío, a mí me tiene muy sin cuidado. Oscar, triste papel tratando de robar una foto a Alberto Fernández en la asunción, ¿no? Bueno, Alberto Fernández es triste con la naturaleza. Vamos a estar por ahí. Es como pernilla. Como su nombre indica, decía el escritor. Sí, la verdad que no tiene mucho, yo qué sé. México es muy abierto, México hizo una invitación muy grande, yo la recibí del Instituto Nacional Electoral para ser no observadores políticos porque México no acepta presencia en el exterior, ningún tipo de inferencia, entonces creó una categoría que no recuerdo ahora exactamente el nombre, pero en una comunicación que recibí hace unos meses decía, invitado a presenciar no veedores electorales. México es muy celoso, México es muy nacionalista, México es muy celoso. Me parece muy razonable porque es una actitud bastante desagradable esa del veedor para ver que evite cómo hacen trampa, esa sería un poco la... Claro, cuando uno habla de veedores que tiene que mirar para que las cosas estén en orden, entonces es desconfiar del gobierno que tiene. Exactamente, es muy desagradable. Marcelo, ¿qué te parece si ya que lo tenemos Oscar, lo traemos a la candente realidad nacional? Ah, yo le quedé independiente que querías que hablara de su club de fútbol. Ah, independiente, no están en una buena etapa sintetizadas. No, pero tiene un buen técnico interino que es el maestro de los arqueros. Santoro. No, ¿quién es? El que estaba con Peckerman, ¿cómo se llama? Bueno, ¿lo debe saber Oscar? No, no lo sé, no sé qué habla Marcelo. Marcelo, viste, se dedica a la literatura de los momentos. Hugo Tocali, Hugo Tocali, claro, Hugo Tocali. Hugo Tocali era independiente, era de platense Hugo Tocali. No, Hugo Tocali estaba en los inferiores independientes y ahora se hizo cargo de la primera. Pero el origen futbolístico de Tocali es en platense. El origen futbolístico era en Sagachispa. No, no, en platense, en platense. Oscar, ¿cómo ves la realidad argentina? ¿Cómo ves el futuro del movimiento popular? Nosotros estamos acá muy entusiasmados con el surgimiento de la figura de Axel como posible conductor del proceso político en Argentina. ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, la figura de Axel realmente da un poco de esperanza, genera una módica ilusión. Digo módica porque él tiene un gran desafío que es no solo gobernar, que se lo está haciendo bastante bien y resistiendo embates, zancadillas, general ajena. Incluso Fuego Amigo, ¿no? También. Por eso digo, zancadillas ajenas y algunas bastante propias. Pero, digamos, es la única apuesta que podemos hacer en esta coyuntura chica, digamos, en términos, digamos, del momento. Pero, si él se supera, digamos, como político, el amigas, primero identificarse con las prácticas políticas tradicionales, sea del peronismo, de la izquierda, del resto de la política argentina, incluso del sector nacional popular. O sea, tiene que crear, como así se creó Morena, en México, que se rompió con todas las tradiciones, que dijo, bueno, hasta acá, y empezamos algo nuevo y dejamos el PRI. Dejar el PRI es bravo, México, ¿eh? Claro. Era dejar el Estado. Claro. Era el Estado de 70 años. Aparte el PRI, a mí siempre me llamó la atención el nombre. Revolución institucional. Es una cosa muy rara. Un oxímono. ¿Eso es el oxímono? El oxímono, pero tenía todo un significado. El Partido Revolución Institucional era un partido corporativo integrado por la central obrera, la central campesina, la central de las clases medias, comerciantes, etcétera, una base estudiantil y una base intelectual que cultivaron muchísimo, por eso muchos intelectuales todavía hoy en México están en contra de López Obrador. Estaban acostumbrados a las ventajas que le daba ser una de las patas del PRI. Pero bueno, volviendo a la Argentina, sí, Kicillof es una gran esperanza, tiene un perfil muy adecuado, tiene todas las condiciones, es brillante intelectualmente, tiene la edad apropiada, tiene, digamos, un elemento muy importante en la política que es la honestidad. nada, nadie puede, por más que se haya realizado, lo dieron vuelta diez veces y nunca nadie logró encontrar ninguna irregularidad ni en su patrimonio, ni en su actitud, ni pública, ni privada, bueno. Y te agrego el afecto popular también, ¿no? Y el afecto popular, el tema es de que yo, un poco, en la en la desconfianza con que vivo después de los episodios a los cuales hemos contribuido también de alguna manera el resto de las fuerzas, sectores. Tú también, Brutus, tú también, Brutus. Por eso, tú también. Yo lo que digo es, él tiene que superar, él tiene que superar el molde del peronismo, del pejota, del pejotismo, de toda esa cosa vieja, caduca, que ya no funciona, que es una cáscara vacía, es una institución que no, 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 ya no reditúa políticamente nada, digamos, la democracia argentina llamada, o sea, la democracia de partidos, la democracia de elecciones cada dos años y cada cuatro presidenciales, todo eso está, se ha consumido en el fragor de las crisis sucesivas políticas, económicas y ahora también culturales. Entonces, si él logra recombinar y partir desde el punto privilegiado en el que se encuentra ser gobernador nada menos que de la provincia de Buenos Aires, que tiene el territorio de España y supera, digamos, y no se ensarsa, no se mete, no se mezcla la cinta interna, la cinta zancadilla, si él logra liberarse de eso ampliando su equipo y su base social, él tiene una cierta tendencia que se entiende a rodearse de gente muy blindadamente cercana y eso tiene una ventaja que es que la seguridad de que no va a aparecer Glossioli ahí. Claro, claro. Pero, pero eso también... No, pero además que sobrevivió de algo que le impusieron y consiguió salir airoso que fue la presencia de Martín Insaurralde en su gabinete forzado por el otro sector del kirchnerismo que hoy está en disputa, ¿no? Por eso es tan clara la transparencia, la honestidad y el hecho de estar absolutamente ajeno a toda sospecha de corrupción de Kicillof que pudo superar esa prueba terrible que ningún político hubiera superado. No lo afectó porque es él. Claro. Cualquier otro político lo hubiera destruido. Es verdad eso. Así que, pero tiene que, él tiene que ser, digamos, claro, es pedirle mucho pero yo creo que a Kicillof hay que pedirle lo imposible que encabece un movimiento nuevo él en su momento cuando habla cantemos otra canción esa frase fue bastante sensata. El problema es que no veo que lo esté haciendo al menos hasta ahora y creo que la trampa es enredarse en debates internos en contradicciones secundarias en cuestiones de personalismo cuestiones de liderazgo menor o gente que puede ser muy buena gente muy buenos militantes pero que tienen digamos una modalidad de acción política totalmente caduca arcaica y por lo menos perversa. Si, no tiene un lastre todavía le queda un lastre de algunos sectores del peronismo o de otros cercanos el caso del frente ¿cómo se llama? el de masa el frente renovador que tiene mucha gente metida en distintos cargos de su gobierno y que no piensan como él ¿no? No, no, no el gobierno incluso actual está repleto de como el propuesto repleto miles etcétera yo por lo menos quizá miles así que no tanto es el problema el problema es que la actitud se tenga para para a ver el PRI era más que el peronismo o por lo menos igual que el peronismo tenía tanto poder porque el peronismo básicamente era un gran aparato político con el apoyo sindical en el PRI volviendo ya que estamos en el tema tenía además el apoyo de la central campesina que en México es muy importante de la burguesía nacional de el comercio de las clases medias organizadas de los profesionales y de los intelectuales sin embargo según señor que creó Morena rompiendo con todas esas ventajas entre comercios acá yo lo digo que hay que romper con el con el con el peronismo como movimiento digamos idiosincrático social político histórico de la Argentina pero hay que romper con el PJ y el detenetismo toda esa estructura que son inconducentes y lo único que sirve para que todo termine un día con una persona en una lista las listas son horribles nuestras listas últimas fueron prácticamente invotables parecían hechas por el enemigo no por nosotros bueno Oscar yo he votado disciplinadamente nuestras listas pero no las he leído porque si las leía claro conociendo como nosotros conocemos nada más quienes son quienes hay por supuesto excepciones memorables gente maravillosa gente honestísima gente comprometidísima bueno pero hay de los otros compañero ahí hay que volver alguna raíz del peronismo alguna raíz que es pero creo que nos vamos a entender Perón cuando sube rompe con todo eso los diputados pasaron a ser diputados no solo de la nueva estructura sino muchísimos diputados sindicales ¿cómo puede ser que hoy los que están en la calle los que han puesto el cuerpo los que han en los últimos en los últimos años no tengan tengan una miserable representación de un par de diputados sindicales alguna compañera los diputados sindicales lamentablemente al poco tiempo de estar en el congreso se convierten más en dirigentes políticos olvidándose se mimetizan se mimetizan y se convierten en el en el típico diputado este político que que ya sabemos que tienen mucho de levantamano bueno no siempre no siempre ha sido así no siempre para empezar hay 5 o 6 diputados sindicales nada más en 257 exacto y después hago una una invocación un poco melancólica histórica y también a mi favor que habla en favor mío de mi fuerza política y le digo Perón cuando llegó al poder los 3 primeros ministros los más importantes de origen sindical los 3 eran del partido socialista los 3 es así nada menos que ah con razón te inventiste en el partido socialista esperando si podías llegar bueno el de interior el canciller y el del trabajo que fue el primer ministro del trabajo de la historia porque hasta Perón era secretario y bueno y el éxito también en gran medida de Néstor y nada también es porque hizo la política de la transversalidad después vinimos y con Alberto Fernández hicimos la política del transperonismo y así no fue porque el transvestismo político un poco de transvestismo pero bueno se nos fue el tiempo se nos está yendo el tiempo te mandamos un abrazo muy fuerte nosotros estamos en el espacio de Patria y Futuro hoy le decía Carlitos Raimundo y a los compañeros Axel por lo que nos dice Carlos Bianco tiene la absoluta convicción de conducir el proceso y eso no es poco que él tenga la decisión de hacerlo es lo más importante de todo quizá y de superar la decisión la voluntad política y de superar todas las zancarillas que se le hagan digamos con la mayor altura y sin engancharse en esas trampas bien bien un abrazo fuerte Oscar igualmente Oscar hasta pronto un abrazo grande un abrazo grande gracias